Con fe, lo imposible soñar Al mal, combatir sin temor Triunfar, sobre el miedo invencible Empieza a soportar el dolor Amar la pureza sin par Buscar la verdad del error Vivir con los brazos abiertos Creer en un mundo mejor Es mi ideal Una estrella alcanzar No importa cuán lejos Se pueda encontrar Luchar por el bien Sin dudar ni temer Y dispuesto al infierno llegar Si lo dicta el deber Y yo sé Que si logro ser fiel A mi sueño ideal Estará Estará Mi alma en paz al llegar De mi vida al final Será Será Este mundo mejor Si hubo quien Con fe Despreciando el dolor Combatió Hasta el último aliento Con fe Lo imposible soñar Y la estrella Y la estrella alcanzó La estrella La estrella La estrella La estrella En el mundo mejor Si hubo quien